¿Cómo está gente? Le tengo dinero extra y seguimos ganando dinero aquí por internet porque como ustedes están viendo a continuación y como dice en el título ¿Cómo ganar dinero sin invertir hoy mismo? Una de las mejores páginas confiables, dinero en Paypal totalmente gratis así como ustedes pueden ver estoy totalmente contento porque he recibido un pago de un dólar y quiero mostrarles que en esta plataforma tengo actualmente acumulados lo que sería 67 dólares miren esto 67 dólares acumulados que todavía ni siquiera he retirado pero también yo he retirado 61 dólares o sea quiero que vean las ganancias y también les voy a mostrar estrategias que vamos a utilizar para poder ganar más dinero repito que en esta plataforma y aplicación van a recibir ustedes si están comenzando 20 centavos de dólar al momento de comenzar aquí vamos a poder tirar en Paypal, en Bitcoin, Skrill, Amazon y también en criptomonedas como ya les mencioné entonces aquí está el detalle del movimiento podemos ver la empresa 99 Ventures LTD podemos ver que es de SuperPay y ya está hemos visto el comprobante de pago y ahora vamos al registro bueno gente primero antes que nada vamos directo al registro el enlace se los dejo en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados como siempre se los estoy diciendo entonces una vez que vengan por acá los va a traer a nuestra página web oficial de TengoDinero.club y te vas a desplazar hacia abajo y aquí vas a poder encontrar este banner negro tú lo vas a presionar para que de esta manera te esté regalando esos 20 centavos de dólar si aún no has comenzado a trabajar esta plataforma porque también es una aplicación la podemos trabajar en nuestro teléfono y aquí tengo un breve artículo explicando cómo se hace presionamos este banner negro que podemos observar a continuación podemos ver que es una página que ha salido hace bastante tiempo 10 años funcionando y pagando hasta la fecha y como pueden ver su retiro mínimo es de tan solo un dólar y nos paga totalmente al instante entonces para poder registrarnos vamos a clickear este botón verde que estamos viendo que dice Juan Tudai vamos a presionar este botón y acá dice registro en 30 segundos vamos a colocar acá nuestro nombre siguiente nombre nombre de usuario contraseña repetimos contraseña colocamos nuestro correo electrónico nuestro siguiente correo electrónico luego de haber hecho esto le damos en next y aquí les va a pedir que coloquen otros datos personales como lo que sería su correo de Paypal o su billetera de Bitcoin o lo que sea les va a pedir después siguiente quiero que completen todos esos datos que les va a pedir a mí no me aparece porque yo ya me registré pero a ustedes les va a aparecer todo eso de que coloquen su correo de Paypal que coloquen algunas cosas con datos personales lo tienen que colocar creo que les va a pedir su número de teléfono también lo colocan y ya está vamos a estar comenzando a ganar dinero con esta plataforma una vez que ya estemos dentro de SuperPay ahorita te voy a mostrar trucos y estrategias para ganar dinero viendo videos porque ya tengo estrategias y trucos entonces aquí lo que vamos a ganar son puntos y también vamos a ganar cash los puntos que ganemos los vamos a poder transformar en dinero que significa cash y el cash ya lo vamos a poder retirar ahorita les explico como vamos a hacer esto primero en el menú les va a aparecer todo esto les va a aparecer ofertas para poder completar que estas serían como encuestas y todo esto y aquí vamos a ver un pequeño chat en la cual estamos viendo las personas que están ganando dinero ahorita mismo y también están retirando entonces aquí vamos a poder encontrar todas esas ofertas vamos a la primera que es Pied Survelds yo te recomiendo esta de acá y vamos en esta de acá que yo te recomiendo el Daily Survelds que serían las encuestas diarias es lo que más nos paga en SuperPay podemos ver encuestas que van desde $1.25 $0.65 de dólar $1.10 y así sucesivamente como estamos viendo a continuación para entrar en alguna de estas encuestas tenemos que presionar esto que podemos ver acá estas letras negras lo presionamos y nos llevará directamente a una encuesta o nos estará buscando una encuesta aquí vamos a colocar acá nuestro género nuestro código postal fecha de nacimiento el trabajo poner aquí a tiempo completo importantísimo y aquí también importante colocar licenciatura aquí hemos terminado la licenciatura y aquí colocamos nuestro código postal eso sí podemos colocar nuestro código postal original y obviamente nuestra fecha de nacimiento y aquí importante colocar que eres mayor de 18 años por lo menos tener 22 años puedes mentir no es necesario que digas la verdad aquí puedes mentir para que de esta manera te puedan llegar encuestas vamos a ver la primera estrategia que sería esto el perfil de encuestas aquí yo te estoy enseñando qué es lo que tenemos que colocar en estos perfiles de encuestas que son perfiles como de prueba para que de esta manera te puedan llegar las verdaderas encuestas aquí te voy a dejar esto en la descripción de este video como siempre lo vas a leer por favor léelo miren aquí la edad que yo te estoy recomendando que coloques de 23 años a 36 ¿por qué? porque de esta manera te van a estar llegando encuestas de mejor calidad y que te pagan más aquí vas a clicar el botón de descarga aquí este botón azul te va a estar apareciendo te va a llevar en Google Drive y aquí vas a encontrar lo que sería este perfil de encuestas que está totalmente completo que yo he hecho y que sigue funcionando lee por favor todo esto presionas el botón de descargar y te lo estarás llevando totalmente gratis hemos visto la primera estrategia para ganar dinero con estas encuestas si no te llegan encuestas acá puedes ir en otro lado que sería en otra sección de ofertas o lo que sea aquí vas a poder encontrar todas estas opciones y ustedes pueden darse el tiempo de revisar en otras como en esta de Jursurbel CPX podemos entrar en Juno podemos entrar en Opinion Capital y entre otras más muy bien pasamos a la siguiente que es Offer Walls y bueno aquí en Offer Walls tenemos acá una estrategia brutal para ganar dinero viendo videos y acá hay dos estrategias la primera es esta de acá que se llama AdSend Media que sería viendo videos en HitJude vamos a entrar por acá y vamos a presionar videos y como ustedes pueden ver les va a aparecer algo como esto que les va a decir como HitJude.tv aquí lo tenemos aquí tenemos HitJude.tv viendo videos aquí está aquí lo dice HitJude.tv ve 5 videos y gana recompensa le damos en Start y le damos en Comenzar y muy bien gente una vez que le demos en Comenzar nos estará llevando acá en HitJude o en Perclips y le damos acá en Registro tenemos que registrarnos por acá colocar todos nuestros datos y ya de esta manera ya vamos a estar viendo estos videos en automático la segunda estrategia es esto de acá ya lo tengo de cómo ganar dinero viendo videos en HitJude.tv aquí en este video te lo voy a dejar acá en la descripción de este video para que aprendas a cómo pasar estos puntos directo hacia SuperPay eso sería todo gente aquí tiene muchas opciones como encuestas secciones de páginas con registro y entre otras más como ustedes pueden ver y acá hay otra super estrategia que mi compañero hizo hace poco de Lot.tv que es Lotably ustedes van a entrar aquí en Lotably y van a cliquear directamente videos y miren acá les va a aparecer esto por ver videos en Lot.tv sin referidos aquí van a poder visualizar un montón de videos así como está tienen que ver los videos completos que son videos de un minuto y tenemos que ver esa publicidad que nos está apareciendo a continuación esto es muy importante ver la publicidad y ver el video completo esto si queremos o si tenemos un teléfono aparte podemos utilizar nuestro teléfono para dejarlo en automático por ahí y de esta manera se sigan reproduciendo los videos en Lot.tv y después pasar los puntos a SuperPay así como lo hizo mi compañero por favor ve ese video de mi compañero para que aprendas como se hace y de esa manera estarás enviando lo que serían los puntos de Lot.tv hacia SuperPay esas dos estrategias nosotros la hemos formado lo estamos enseñando a todos en este canal para que ustedes aprendan a cómo contestar todas las ofertas que tenemos para acá ya tenemos el perfil de encuestas ya tenemos de los videos y ya está y también tenemos la sección de concursos aquí vamos a poder encontrar el concurso que esto es cada dos meses tenemos que completar aquí más encuestas y más ofertas y de esta manera si en dos meses posicionamos por lo menos en el lugar número 20 vamos a estar ganando recompensas como 10 dólares y miren esto en primer lugar estará ganando 350 dólares ganados si logra posicionar obviamente cuando termine este concurso es lo que va a ganar esta persona tenemos este concurso que la verdad están dando mil dólares y vale la pena y vamos en lo siguiente que significa referral aquí ustedes van a poder encontrar su enlace de referencia y también van a poder ustedes invitar a una persona y esa persona podrá ganar esos 20 centavos de dólar vamos en la última opción que sería will draw que significa retiro y aquí nosotros vamos a poder retirar al instante pero yo les dije antes que vamos a ganar puntos y vamos a ganar cash entonces si tenemos puntos hay que cambiarlo por cash para esto nos vamos aquí donde dice convertir puntos a cash presionamos este botón una vez que hayamos presionado este botón es muy importante de colocar la cantidad de puntos que tenemos recuerden que 100 puntos es un dólar yo actualmente tengo 4 mil 436 puntos que esto equivale a 44 dólares solamente en puntos que yo tengo actualmente así que muy bien aquí colocamos la cantidad y le damos en convertir cash luego que hagamos esto regresamos acá en will drown cash una vez que ya estemos en will drown cash vamos a ir en la segunda opción que es paypal instantáneo vamos a poder retirar en un máximo de hasta 50 dólares diarios 50 dólares diarios es lo que podemos retirar aquí de forma instantánea o sea en un día al día siguiente ya puedes retirar otra vez pero esta yo te recomiendo que presiones porque aquí vas a colocar tu correo electrónico de paypal y aquí la cantidad que vas a retirar y al instante te van a estar pagando así como lo estás enviando te está llegando en tu paypal de forma instantánea también vamos a poder retirar en skrill a partir de 5 dólares y también en criptomonedas como lo que es bitcoin a partir de 30 dólares y en tarjetas de wish también vamos a estar retirando espero les haya gustado este video estas tres estrategias que yo les mostré que fue el perfil de encuestas ver videos con lot.tv y ver videos con kidyut.tv estos son los tres pilares fundamentales para cualquier plataforma hoy en día y de esta manera sumar más ganancias y generar más ingresos eso sería todo gente espero que les haya gustado esta página y aplicación porque vamos a poder retirar lo que sería un dólar al instante y como yo les dije es una de las mejores páginas que hay hoy en día 2022 2023 que va a venir para ganar dinero sin más que decir nos vemos hasta el próximo video